Hola amigos de Colombia.com, bienvenidos a Sin Rodeos. Este 19 de agosto se dará inicio a la Vuelta a España. Y esto es lo que usted debe tener en cuenta. ¿Cuántas etapas son? 21 etapas. ¿Cuándo se dará por terminada? El 10 de septiembre. ¿Y qué colombianos participarán? Esteban Chávez, Darwin Atapuma, Harlinson Fantano, Miguel Ángel López, Carlos Betancourt y el equipo Manzana-Postobón. Etapa 1. Veremos la contrarreloj por equipos. ¿A qué hora empieza? 10 y 30, hora colombiana. ¿Cuántos kilómetros? 13.7 kilómetros. Recuerda seguir nuestra transmisión en vivo en www.colombia.com Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.